Acá, al menos algunos integrantes de este conjunto coral y vamos a agradecer en esta oportunidad que seguramente va a ser la primera de muchas otras entrevistas, así que ya los comprometemos al aire y en esta oportunidad nos visitan lo femenino y lo masculino. Carla Crespo por un lado y Carlitos Jiménez por el otro. Bueno, Carlitos en mi caso porque me encuentro con un María Teresense, si bien reside en Venado Tuerto y ya hemos estado repasando algunos recuerdos que también se daban en la colonia de vacaciones y tanto más, pero en primer lugar viniendo a este presente, agradecerles enormemente por hacerse el tiempo por venirse hasta los estudios del Verte y consultarles cómo están y cómo se están preparando. Estamos recios, diga, diga usted también. No, estamos bien, un poco ansiosos, nerviosos, bueno, la ansiedad mezcla bastante sentimientos, entonces como que, bueno, pero estamos, estamos para el viernes y el sábado, así que, bueno, esperamos que toda la gente pueda ir o la mayoría de la gente. Bien, y a propósito de eso, antes de continuar indagando con la nota, seguramente en las tandas publicitarias del Vertebe ya viste esto, pero vamos a compartirlo ahora en esta entrevista en vivo para que nos sirva de introducción y luego sí, profundizamos más. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Y allí teníamos explícitamente un anticipo de lo que va a ser esto, pero en primer lugar preguntarles, ¿desde hace cuánto que está conformado este coro aquí en la ciudad de Venado Tuerto? Y también ustedes, ¿desde hace cuánto que lo descubrieron y que se animaron a ser parte con sus voces? Bueno, en principio una de las cosas por las que se hace el espectáculo es porque nosotros cumplimos años también. Ah, mirá. No hace mucho porque fue... En abril del 2011 empezamos a trabajar. Empezaron. Bien. Después me descubrieron a mí y me pusieron ahí. Sí, nosotros somos los más viejitos del coro. Sí, de los que están en el coro, bueno, Carla es la más antigua. Claro. Y yo no tanto, pero también estoy dentro de los que están casi desde el principio. Bien. Y bueno, otra de las razones es el cumpleaños 70 de Charlie García, que fue el año pasado. Tal cual. Entonces, el colo, el colo Márquez, lo digo así porque todos lo conocen por ese nombre. Igual que ella me dice Carlitos, acordándose de nuestro pasado en María Teresa, pero acá en Venado Tuerto también. Entonces dice Carlitos, y sí, ¿cómo te van a decir? Sí, es más, no respondo a otro nombre. O sea, soy Carlitos, sí, sí. No, no me llaman y me dicen, ¿Carlos, Carlos, Carlos? No, no reacciona. Bueno, el colo nos iba dando canciones. Vamos a remarcar que él es el director del coro. El director. Muy bien. El director, claro. Gracias. Me olvide de agradecerles a ustedes porque ustedes me agradecieron a mí por venir y nosotros tenemos que agradecerles a ustedes por el espacio para poder publicitar el evento. Bueno, el profesor nos iba dando las canciones, iba incluyendo en el repertorio canciones de Charlie García y teníamos dos o tres y un día se le ocurrió, vamos a hacer un espectáculo de Charlie García. Ay, sí, totalmente. Entonces, eso empezó el año pasado y, bueno, hace casi un año que estamos preparando distintas canciones porque lleva su tiempo, prepararlas, afinar y qué sé yo, y después a lo mejor cuando tenemos que salir al aire metemos la pata. Pero creo que no, ¿no es cierto? Seguramente que no va a pasar eso. No, lo que yo siempre pienso y, bueno, quería decir esto, de que por ahí el trabajo coral es un trabajo bastante complicado porque, bueno, está, la partitura, o sea, de una canción de Charlie, después la toma un arreglador de canciones, la hace a dos, tres, cuatro voces y después el director la agarra. Y la trae al grupo, entonces, ahí nosotros tenemos que estudiarla y después todo el tema es amalgamar todo eso y hacer una sola cosa. Claro, ¿y cuántas voces hay en el coro? Justamente desde que ahí que te... Cuatro. Bueno, hay canciones que son a cuatro voces y otras a tres. Claro. Es decir, hay soprano, contraltos, bajos y tenores. En el medio de los bajos y tenores estamos los que somos barítono, barítono bajo, barítono alto, entonces agarramos para un lado y para el otro. Pero básicamente es eso. Esas son las cuatro voces con las que se trabaja siempre. Bueno, y además la obra de Charlie García tiene... es muy pintoresca en el sentido de que Charlie ha sido uno de esos músicos casi únicos porque poseía dones que lo hacían, dones que uno los puede considerar casi como superpoderes dentro de la música. Total. Un dominio del piano excelente, el oído único que identificaba las notas. Pasaba una moto por la calle y te decía, esa moto va en fa y en re. Bueno, y tal vez con esta serie que recientemente se ha estrenado, que en sí protagoniza en primera persona Fito Páez, pero también ahí se ve la intervención que tiene Charlie García, el acompañamiento, algunos aspectos de su desempeño y esto que vos venís sintetizando claramente en la serie también se pueden ver. Así que quizás esta propuesta que ustedes hacen, más allá de esa generación que ha sido parte y vivenciado directamente de lo que iba sucediendo desde la producción musical de Charlie García en este caso, también esto se puede extender, a ver, la música atraviesa y trasciende todo, pero tal vez los más chicos, los más jóvenes hoy ya están como englobados o absorbidos, no en su mayoría, sino que la gran mayoría, pero siempre quedan algunos resguardados, pero en este caso tal vez es una buena posibilidad para encontrarse desde otra estructura, otro desarrollo de la canción también con esto. Claro, bueno, y el tercer superpoder que tenía él era en la poesía, porque era, ustedes van a escuchar las canciones o las escucharán o las habrán escuchado, la cantidad de metáforas que ha usado para militar sus ideas y para esquivar la censura. Exactamente. Porque en esa época, hoy se puede decir cualquier cosa. Hoy una canción la compone cualquiera y dice lo que quiere, expresa lo que quiere, y está todo bien y nadie le dice nada. La libertad, no digo que está todo bien en el sentido de que sea bueno. Sí, que hoy está todo permitido casi. Que está todo permitido, exactamente, como que está permitido. En esa época no se podía, había cosas que no se podían decir, había gente con la que no se podía estar en contra, y él se animaba a decirlo a través de las metáforas, que son extraordinarias. Cuando uno va viendo, va leyendo y dice, ah, mirá, acá está diciendo esto. Tal cual. En canciones más sencillas, como en la vereda del sol. Ah, justo que yo te dije, cruzó la vereda del sol. La vereda del sol hace una expresión de que mucha gente se va a la fiesta a otro lado y él se queda en su lugar, a despertar un mundo dormido. Sí. Exacto. Bueno, así es casi toda la obra. Entonces, lo poético también. Bueno, explícitamente los dinosaurios. Los dinosaurios, ni te cuento. Claro, porque en qué época el repertorio, de qué charla, porque ya le sigue la gente. Es de la primera. Claro, exacto. Es decir, llegamos hasta el año 85 con una sola canción. Bien. Todas las otras canciones son hasta los 82. Claro, sí, exacto. Y bueno, lo que va a pasar, esto es interesante, ¿qué va a pasar? Cuéntenos. No solamente... Vamos a estar cantando nosotros, solo. ¿Por qué? ¿Qué más hay? No va a ser aburrido de... Porque la gente tiene por ahí también ese concepto. Sí. De pensar, ay, el coro. No, no vamos a ir a ver el coro. ¿Por qué esto? ¿Por qué? No, hay que tratar de salir de ahí, de ese pensamiento. Y convocar a la gente para que vean lo que es el trabajo oral y lo que es hacer un show de este tipo. Porque, sí, es verdad, nosotros generalmente hacemos encuentros con dos o tres coros y por ahí a lo mejor la gente lo ve aburrido y te van a ver los parientes o los amigos. Pero bueno, nosotros queremos convocar a toda la gente de Venado, no sé si toda, pero bueno, la gran mayoría era como decía antes, y que vean lo que es el trabajo nuestro, el trabajo de los músicos, porque vamos a estar con una banda en vivo que nos acompaña, va a haber bailarines. Musicalizando y danzando esta canción que ustedes vayan cantando o estas presentaciones se van a ir dando de forma fragmentada. Los músicos nos van a acompañar a nosotros en todo el show. Van a tocar unos temas aparte, ellos solos, y los bailarines van a actuar en un par de canciones. En un par de canciones. El ballet de Estable Municipal. Bueno, si la gente se quiere poner a bailar también. Claro. Es que hay unas canciones que te dan ganas de como un poquito hacer un algo. Bueno, va a haber aparte de artistas plásticos. Va a haber dos artistas plásticos, uno por día. Una chica que, no me acuerdo el nombre. Bueno, queda para la sorpresa de que vaya. Queda para la sorpresa y otro artista que también lo dejamos para la sorpresa. Todo muy sorpresa. Sí, sí, ese me acuerdo el nombre, pero lo dejamos para la sorpresa. Si la vamos a dejar a ella, déjenme la ver también. Y hablando de él y ella, hoy vinieron en representación del coro La Boche. Lo dije bien, Carlitos, lo dije bien. La Boche del Teatro Verde. Y por eso es el espacio también donde se va a desarrollar viernes y sábado. Este fin de semana esta propuesta vino en representación un caballero y una dama. ¿Cuántos son los integrantes en total del coro en sí? También hay más hombres, hay más mujeres, se diferencian según las edades. Sí, somos más mujeres, de verdad. Bueno, porque están las dos voces femeninas que son las Contrabeltos y las Soprano, que sí, bueno, y los varones como que por ahí les cuesta coparse de cantar. Porque a lo mejor, viste, qué sé yo, digo, tienen vergüenza o dicen, ay no, yo canto mal, yo esto, no. Pero no, el tema es ir a hacer lo que te gusta. Si te gusta cantar, andá a cantar. Todo se corrige en la vida, con amor, con trabajo. Por eso la invitación no es solamente que nos vayan a ir a ver, sino porque se animen a participar en los coros. Hay muchos coros en Venado Tuerto, nosotros los invitamos nuestros. Por supuesto. Pero hay otros coros a los que pueden ir también. Porque cantar es tan beneficioso. Sí, hace también al alma. Porque ella, vos recién decías, lograr lo necesario en lo estético, en la voz, por supuesto, porque hay una estructura también que cumplir dentro de un coro, más allá del repertorio tradicional, costumbrista, o estas propuestas, como ustedes también ahora salen a relucir, a permitirnos también vivenciar, desde una presentación coral, otra propuesta, como es en este caso, interpretar algunas canciones de Charlie García. Pero imagino que también eso conlleva un método de respiración, algo en la postura, que debe colaborar o incluso ayudar para la vida cotidiana, más allá del momento en que me ejerzo o estoy activando mi voz como coreuta. Sí, pero el tema de cantar, bueno, yo lo traigo de familia, vos sabés, en mi casa con Susana éramos de cantar y ella cantaba por todos lados. Pero en mi casa familiar también éramos de cantar. Mi papá dirigió un coro en Teodelina. Entonces, cantar beneficia al individuo, al alma, es expresarse. Y si viene alguien que inclusive te hace cantar medianamente bien, porque al profesor nuestro en un momento le decían Walt Disney. ¿Por qué? Porque si a cantar a los animales. ¡Qué mal! Bueno, siguió siendo Colo Márquez en este caso. Pero este... No se ha convertido. No, pero esto es una broma. Por supuesto. De los principios del coro, porque éramos bastante bestias peludas. Y entonces, bueno, salían, igualmente salían lindas cosas. ¿Te acordás? Sí, pero es como yo decía, con amor y trabajo, todo se logra. Y ustedes lo saben bien, porque trabajan de esto, con la voz. Sí, sí. Y bueno, obviamente que hacen un trabajo de técnica, quiero decir, para utilizar la voz, para que después puedan seguir trabajando, porque eso es su instrumento de trabajo. Así que, bueno, nosotros nos interesamos también en esa parte y hacemos trabajo en el coro de eso, de... Sí, 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 un trabajo de vocalización. Claro, de vocalización, de técnica. Sí, por ahí uno debería hacer más. Ahora estamos corriendo con el tema de ensayar las canciones, qué sé yo, y el tiempo es tirano. Claro. Y entonces se nos complica. Otra cosa que teníamos que decir era... No te olvides. No, ¿cuánto vale la entrada? Claro. Pero ya se lo íbamos a preguntar nosotros. Ah, estaba curado. Bueno, nosotros estamos para preguntar también. Entonces se me quedó tranquilo. Usted está como... Sí, claro. ¿A qué se puede relajar? A nosotros nos encanta tener gente como ustedes para charlar. Y a propósito de esto, preguntarles antes de ir a todo lo demás, ¿qué duración tiene también toda esta puesta en escena estimada? Probablemente dure entre una hora y veinte, una hora y media. No más que eso. Es un espectáculo lindo, corto, relativamente corto y ameno, porque las canciones... Las sabemos todos, por ejemplo. Sí, sí, casi todos, casi todos. Yo creo que muy pocas canciones no las deben ser. De alguna u otra manera te va a atravesar en una emoción, seguramente. Claro, claro. Y por supuesto, al abrazarlas desde la actividad coral a estas canciones, debe tener alguna reversión o modificación. Pero nos vamos a encontrar quizás con una canción muy modificada, dándole ese toque desde lo coral, o tal vez a mantener bastante lo que es de... Bueno, tiene el toque de lo coral, pero mantiene el hilo de lo que es. A lo mejor van a escuchar cómo se complementa, porque ella en un momento hablaba, en el otro lugar donde estuvimos, hablaba de cómo se... Hacía una confluencia las voces. Las voces de los tenores, y todas confluyen en una. Entonces vos vas a escuchar la canción. Claro, tal cual. Y va a estar adornada por lo otro, ¿viste? Por los otros... Y todo bien ensamblado, digamos. Y si sale todo bien ensamblado, va a salir una cosa hermosísima. Va a salir así. Sí, sí, sí. No, no, pero igual va a salir... No solo las voces que decía yo amalgamadas y para lograr un solo producto, sino con los músicos, con los bailarines. Claro, con los músicos. O sea que va a haber una espectacular cuesta en escena, digamos. Claro. No solamente que van a estar ustedes cantando solamente en el escenario. Es un show distinto. Es un show distinto. Hay otros cueros que han hecho otros shows y, bueno, han salido muy bien y respetamos eso. Pero nosotros quisimos agregar más cosas para que la gente no se vaya con la impresión o no tenga la impresión de que va a ir a ver... Es lo que decía yo ande. Que va a ir a ver solamente el coro. Exactamente. Que cantamos así como si fuera, no sé, que va a la iglesia y que ve el coro de la iglesia. No, van a derribar el mito este fin de semana a todos ustedes porque no van a asociarlo con eso. Claro. ¿Y cuántas canciones, más o menos, es el repertorio que eligieron para compartir este fin de semana? Son 12 canciones o 11 canciones. Porque, bueno, no digo... Es sorpresa. Claro, que sea sorpresa. Y, bueno, si nos piden otra, vamos a cantar otra. Ah, mira. Ah, ¿están preparados para alguna otra? Sí, estamos preparados para el bis y hacemos bis, una de las que cantamos primero. Mirá. Porque ya se olvidaron. Totalmente. Sí, totalmente. Entonces, este fin de semana se van a estar presentando en el Teatro Verde. ¿A partir de qué hora? De las 21 horas, que se abren las puertas, a las 21 horas se abren las puertas. Bien. A las 21.15 comienza el espectáculo. Bien. Y en los dos días... Para ser puntual. En los dos días va a ser el mismo horario. En los dos días el mismo horario. Bien. Y recordemos los días de este fin de semana. Viernes. Viernes. Viernes 12, sábado 3. Sábado 3. Perfecto. Bien. Y te adelantabas en esto de que son las entradas para que podamos ir. Por un lado, considerar qué valor están teniendo y, por otro, de qué forma las podemos reservar, concretar la compra. Bueno, en el teatro las pueden ir por la mañana. Si no, nos pueden llamar a nosotros. Podemos dejar el teléfono y nos llaman y nosotros les guardamos la entrada. No estamos fulanitos, vamos a entrar para el sábado. Y te pueden hacer una transferencia y de esa forma te la estás cobrando. Ese día lo estamos esperando. Fue la transferencia. No, tengo cuenta para hacer la transferencia. Para reservarla, concretamente, Carlito. No, hasta ahí no llegó la tecnología. La tecnología. No, no, pero se la llevamos donde esté. Y la entrada es muy barata. Vendría a ser cuatro litros de nasta. Claro. O medio kilo de asado, según lo que compren el asado. Claro, claro. Una cerveza. Dos dólares. Si no salen a tomar una cerveza. Sí, bueno, es para reírnos un poco, pero en realidad la entrada es muy barata, sale mil pesos. Exactamente. Sí, en sí no es lo que sale, sino lo que vale, me parece, en este caso. Porque es una puesta en escena de artistas, como siempre decimos, apoyar. Cada cual desde su manifestación a su modo. Pero en este caso siempre apoyar a los artistas benadenses. Particularmente en esta oportunidad desde lo Corán. Y como te decíamos por ahí, no estás tal vez tan amigado. No buscarías en YouTube, en Spotify, coro tal cosa. Pero esta vez te llega con algo desde el rock nacional que tiene que ver con Charlie García. Así que qué mejor que aprovechar esto. Y en un teatro que no con frecuencia tal vez tiene mucha actividad. Entonces eso también está bueno. Poder ir al Teatro Verdi de Calle Belgrano entre Pellegrini y Mitre. Porque el Teatro Verdi, todos saben la historia del Teatro Verdi. Es un teatro que quedó medio destruido y se está recuperando. Exacto. Y está bárbaro, a pesar de que todavía le faltan cosas, porque le faltan muchísimas cosas. Sí, no, pero se encuentra muy bien. Está. Y yo vivía antes en Venado Tuerto. Yo nací acá en Venado Tuerto. Sí. Y yo vivía a la vuelta del teatro. Ah, mirá. Y era como mi casa esa. Mirá, y volviste. Íbamos todos los domingos a ver películas. Claro. Había cine. Era el cine Teatro Verdi. Sí. Y era el cine del centro. El cine. Totalmente. Y era majestuoso. Y era majestuoso. Se hacían espectáculos, venía la gente a cantar. Yo un día conté una anécdota que yo ya vivía en Teodolina y mi hermana cantaba. Y venía a participar en un evento que se hacía acá en Venado Tuerto, que era el abrazo celeste y blanco. La gente que está escuchando se va a acordar seguramente de que era eso. Y eso se hacía en el Parque Español. Ah, mirá. O sea, que todavía estaba en vigencia el Parque Español. Estaba en vigencia el Parque Español. Mirá vos. Era todo al aire libre. Claro. Llovió el día que tenía que hacerlo. ¿Dónde fueron? ¿A dónde? Al Verdi. Mirá vos. Qué hermosura. Vino a Al Verdi. Y en Al Verdi estaba todo preparado, todo sentadito, qué sé yo. Y ya había pasado medio espectáculo y quedaba la participación del ballet Branson de Oscar Murillo. ¡Guau! ¡Qué nivel! Y resulta que se cortó la luz. ¡Ah! Oscuro total. Entonces, estos tipos del Oscar Murillo, que eran muy profesionales, salió un gaucho con una antorcha y dijo que esperáramos unos minutos que iban a resolver el tema. Claro. El problema de la iluminación lo hicieron con las antorchas. Mirá. Pero, ¿cómo hacemos la música? La música. La música la tocaron los que tocaban en vivo, pero sin amplificación. Claro. Y los que tenían que hablar, hablaban en vivo, cantaban en vivo, sin amplificación. Y se escuchó perfecto. Mirá vos. Porque el teatro tenía muy buena actividad. Estaba bien realizado, digamos, para ese tipo de espectáculos. Extraordinario. Por otro lado, preguntarles, porque vamos a repasar antes de despedirlos en minutos el evento de este fin de, pero con qué frecuencia se dan los ensayos, los encuentros, cómo hacen para que todas las personas que forman parte del coro puedan acercarse. Y esto también, extender la invitación y comprobar allí la facilidad que siempre deben buscar para que quien se pueda sumar, quizás vas y probás, primero ves, después te empezás a animar, pero en fin, soltate, es una sola la vida, así que qué mejor que poder, como decía Carlitos, en este caso, expresarse a través de la música. Nosotros ensayamos todos los lunes en el teatro. Bien. En el Teatro Verde. De 8 y media a 10 y media. De la noche. Sí, de la noche. Porque, viste, es una comodidad el horario por el tema de la gente que trabaja, sale de trabajar, entonces se va el ensayo. Claro. Bueno, y desde ya que, obviamente, con esto también queremos invitar a la gente que participe y que tenga ganas de sacar eso que tiene a lo mejor reprimido y que dice no, yo no quiero cantar en la ducha, pero no sé, digo, no me animo. No, no, vayan, 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 porque está bueno el tema, a ustedes también están invitadas, chicas. Es lindo. Sí. Se trata de enfamiliar también. Claro. Creo que, sí, hay, por ejemplo, a mí me ha pasado de tener algún problema personal y yo voy a cantar y es como que me olvido en esas horas y como que se te renueva todo, la energía, va, qué sé yo, por lo menos a mí me pasa. Claro, sí, sí. Pero, bueno, yo creo que lo pueden hacer tranquilamente cualquier persona, cualquier persona. Y el grupo está abierto, obviamente, tal vez no para niños, pero sí adolescentes, jóvenes, en adelante. Sí. Sí, adolescentes, jóvenes, en adelante. Y en un momento el teatro tuvo un coro de niños, que después se hicieron adolescentes y ahora están con nosotros. Claro. Y así. Es decir que si se llega a dar, habrá para niños otra vez, habrá para juveniles otra vez. Sí, porque la corauta más joven que tenemos es Angie, que tiene 16. Sí, 16. Así que, bueno. Bueno, jovencita igual, pero ya. Sí. Bueno, y ella empezó cantando en el coro de niños cuando tenía 6 años. Mirá. Y Lucero también. Claro. Ya tiene 19. Jerónimo, Lucero, sí. Jerónimo. Hay unos cuantos chicos que... Bueno, es lindo. Cantar es lindísimo. La música es una cosa que... Totalmente. Que la verdad atraviesa, ella lo dijo claramente, atraviesa todo. 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 El mundo no sería mundo sin música. Sí, por favor. Coincido plenamente yo creo que... Y transforma, así que decir. Y atraviesa y transforma. Y transforma. Hay una estrofa de un poema de Esteban Agüero que dice, y la música sea la que ordene países. Así que imaginate, yo me lo imagino a eso, que uno a través de la música pueda transformar la guerra en paz, la discordia en amor, fraterniza. Hay varias películas filmadas con acontecimientos como ese, con una en Stalingrado, que un tipo encuentra un piano en medio de la... de lo deshecho y el tipo se pone a tocar. Sí. Y entonces, porque era Navidad y empieza a tocar lo de Navidad y entonces vienen los enemigos a festejar la Navidad. Mira, el poder de la música. Y hablando de ordenar, vamos a volver al principio también y al puntapié que nos permitió disfrutar de toda esta charla que, como dijimos, va a ser la primera de puchas porque a mí me quedaron muchas incógnitas o preguntas por hacer. Pero yendo a lo específico, vamos a ver en pantalla seguramente el flyer nuevamente. Vamos a renovar, como gusten, en la voz de Carlitos, en la voz de Carla, como quieran, pero bueno, renovemos la invitación con los detalles precisos que debemos considerar. Bueno, dale, 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 dale. Levante la mano, a ver. Ah, vamos juntos. El día viernes 12 y sábado 13. A partir de las 21 horas. Les va a costar mil pesos. Les va a valer mil pesos el disfrute. Los esperamos en el Teatro Verdi. Exacto. De Calle Belgrano. Bueno, ya lo conoce todo el mundo porque es un monumento en la ciudad. Pero bueno, quizás vienen desde la región o alguien que a veces por ahí no está muy familiarizado con esto o muchas veces del teatro hasta se puede relacionar con el lugar donde tenemos que ir a pagar la cuota estudiantil. Sí, también es. Y no sabemos quizás todo esto que va a suceder. Así que como ven en pantalla, este próximo, lo vamos a dejar unos minutos allí en pantalla, próximo viernes y sábado de este fin de semana, desde las 21 en el Teatro Verdi, con esta manifestación artística que la verdad interviene en diferentes disciplinas. Lo coral con el coro La Boche o La Boche. Ahí estoy en la práctica. Y en este caso se estará presentando Charlie Coral con este fragmento histórico temporal precisamente que nos marcaban los entrevistados. Mil pesos las entradas. Tenés hasta la comodidad de que las podés reservar, lo pedís y te la llevan a tu casa. Así que entrega, domicilio también hacen. A este también somos. Claro. Y por favor, digamos algunos de los números de teléfono si es posible. Bueno, yo doy el mío. 3, 4, 6, 2, 56, 57, 20. Facilísimo. 56, 57, 20. Listo. Ahí se comunican con Carlitos Jiménez por si les quedó alguna duda para hacer alguna reserva. Una propuesta que me parece que es para toda la familia. Sí. Porque la verdad que como bien hoy May marcabas, es una puesta en escena. No solo vamos a ver a quienes estarán poniendo la voz desde lo coral con esta interpretación de las diferentes canciones que superan el número de las 10 de Charlie García, sino que también la intervención nada más ni nada menos que del ballet estable municipal. Y por otro lado también banda en vivo haciendo y produciendo la música que será también parte de estas canciones que finalmente podremos disfrutar. Así que queda la invitación hecha y esperamos que ustedes se permitan disfrutar. Así que ahora sí les agradecemos a ambos y por supuesto el saludo para todo el equipo que forma parte del coro. Sí, sí. Un saludo para nuestros compañeros de coro que seguramente nos están mirando. Por favor. Así que les mandamos un abrazote. Y bueno, un saludo para toda la comunidad y muchas gracias para ustedes. Claro, muchas gracias a ustedes que nos recibieron. Nos permitieron hablar de todo en realidad. Es la idea. Porque por ahí el espacio es medio... Acotado. Claro, acotado. Y no podemos contar lo que es el coro en realidad y el trabajo que hacen. Nosotros preguntamos de todo y a mí me quedaron más. Por eso ya dije, la próxima más entrevista y también en vivo alguna interpretación. Exactamente. Ah, no, pero ya tenemos que venir con el profesor. Y bueno, que venga el coro. Que venga, está invitado también. Claro. Te dejamos encargada la producción. Vos coordiná, pero ya tenés el espacio. Exactamente. Claro, venimos todos. Desafíos está bueno establecerse en la vida. Así que nosotros te invitamos a uno. Los invitamos a uno. Está bien. En serio les digo. Sí, sí, sí. Bueno, así que gracias a ambos. Viernes y Sado, como dijimos, coro La Boche. En este caso en el Teatro Verdi con Charlie Coral. Una propuesta que une la voz a través del coro, el baile y también la música en vivo. Nosotros seguimos en la tarde de Albert TV acá en Delante.